Bueno, ahora en mi rol de investigador, este libro en realidad es resultado de un trabajo que se hizo hace ya tres años de investigación en un programa de investigación de política social y ciudadanía, en donde participamos tres proyectos de investigación. Y bueno, la verdad que hoy es una gran alegría porque es el primer gran producto colectivo, digamos, del programa, en donde han participado, bueno, quienes venimos dirigiendo proyectos, pero también han participado los integrantes, los becarios. Así que es un libro colectivo en el sentido de también amplia participación. La gran mayoría de sus artículos son también de coautorías, porque la idea justamente fue reflejar en un producto la tarea que venimos haciendo en el programa desde hace ya varios años. Sí, este libro justo se terminó cuando empezaba la pandemia. Eso demoró un poco su edición también. Pero en realidad también otra cosa interesante de este libro fue que está muy enfocado a la realidad sanjuanina. Hay estudios enfocados absolutamente en la realidad sanjuanina, cosa que nos interesaba y nos interesa mucho. O sea, cómo empezar a pensar la política social y los programas sociales en la realidad sanjuanina. Y bueno, hay un estudio, por ejemplo, sobre el barrio Manantel, lo hicimos en una encuesta. Hay otros estudios sobre otros barrios, hay un estudio sobre programas sociales de la provincia. Y bueno, la verdad que eso fue antes de la pandemia. Ahora habría que hacer un nuevo estudio para ver qué pasó y cómo dejó la pandemia esa realidad social. Muy contentos, sobre todo porque es un trabajo hecho con un grupo grande de jóvenes. La mayoría de los investigadores son jóvenes, así que bueno, que se están formando o que están empezando sus carreras como investigadores, investigadoras y algunos ya consolidados. Entonces, bueno, como trabajo colectivo muy contentos y contentas. El libro tiene lo interesante, tiene como dos partes. Una discusión a nivel regional de lo que está pasando en algunos países de Latinoamérica con las políticas sociales. Y por otro lado, el aporte más importante, me parece, del libro, tiene que ver con las descripciones de análisis o los análisis de políticas sociales de la provincia. Tiene como entre cuatro y cinco artículos que refieren a políticas provinciales. Entonces, bueno, que eso por ahí, las discusiones o los trabajos de políticas sociales son más a nivel nacional o estudios del conurbano bonaerense en su mayoría. Entonces, la particularidad y el aporte de este libro es sobre todo ese aporte.